Hola a todos, este es un combate con 4 combates seguidos contra el equipo Plasma, así que lo contaré como combate especial. Aquí tenemos a Megaruco, luchando contra nuestro Zurugu, que está al level 25. Ahora saca a Merdok. Merdok, entonces, hace hipercolbillo no se ha quedado a la mitad de la vida, así que yo haré repetición. En principio debería ganarlo, sí. El primer combate, el primero. Ahora quedan dos. Tres, o sea, sí. Vamos, son 4 combates. Vamos a hacer un cambio. En principio no debería ser un combate muy difícil, la verdad. No, la bolsa de basura. Es yabucurón, tipo veneno. Haremos portazo. Es increíble que estemos luchando contra la bolsa de basura. Haré hoja aguda. Uy, falta muy poco para subir de nivel. Nos quedamos con la imagen del combate. Es esta. Una bolsa de basura derrotada. Y nos vemos en el próximo capítulo, donde haremos los dos combates que quedan. Y ya sabéis, si queréis hacer combates, wifi o eventos, registraos a pokeneo.net. Gracias.